... Un sabor y acción, dale ahí. Uno, tres. Es un sapo maestro. Estando ahí atrás, rebota. No, 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 no. Tres, cuatro. ¿Cairán? ¡Cairán! ¡Cairán! No, no, ¿cuál es el vídeo? ¿Vídeo? 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 En el futuro pasado estaba filmando un vídeo y llegó un guardia así a decirme que no sacara fotos completas. ¿Estoy filmando un vídeo? ¿Vídeo? ¡Vídeo! ¡Vídeo! ¡Vámonos! 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 ¡Buena! ¡Buena, buenísima! ¡Grande! ¡Liu! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, Luz! ¡Bravo, bravo, Luz! Una... ¡Bravo, chito! ¡Gracias!